Muy buenas a todos y a todas. Muchas gracias por venir a otro café. Veo que tengáis por ahí mi carilla, Eva, a ver si la podemos mover. Bienvenidos otra vez a otro de los cafés de Paint Concepts. Hoy, bueno, os vamos a hablar de la importancia del front-end en entornos empresariales. No os preocupéis si no sois muy técnicos porque cada charla no va a ser para nada técnica. Simplemente queremos hablarles del gran papel que tiene el front-end en los últimos años. Y lo importante que es tenerlo en cuenta en las diferentes aplicaciones que vamos haciendo. Entonces vamos a presentarnos en un momentito. Ahí está. Pues yo soy Quique Fernández, trabajo en la oficina de Barcelona de Paint Concepts y tengo la gran suerte de que Eva haya aceptado ayudarnos hoy con esta charla. Eva es una de las mejores front-end que tenemos en Paint Concepts. Ella trabaja en la oficina de Madrid. ¿Qué tal, Eva? ¿Estás muteada? Cuéntanos cómo estás, cómo va todo. Hola, pues nada, por aquí andamos. Hay que halagarme tanto. Qué ilusión que hayas podido venir. Pues nada, vamos a empezar. Vamos a hacer una pequeña introducción. Entiendo que ya estamos todos por aquí. Y recordad que tenéis para hacernos preguntas. Tengo un panel por aquí de preguntas que van a irme llegando las preguntas que hagáis. ¿Vale? Las iré transmitiendo a Eva cualquier comentario y tal. Y luego muchas gracias a nuestra compañía Erika. Está ahí en el backstage también ayudándoos en lo que necesitéis. Entonces, bueno, vamos a hacer primero una pequeña introducción a todo esto del front-end. Luego queremos enseñaros a hablaros sobre todo de algunas buenas prácticas muy por encima, sin entrar en detalles muy técnicos. ¿Vale? Que consideramos en los proyectos front-end, sobre todo en proyectos empresariales. Y luego también hablaremos sobre los sistemas de diseño, que es algo muy importante, que empieza a verse en muchas empresas, pero que no está adoptando todo el mundo y parece que debería ser interesante, ¿no? Que las diferentes compañías, cuando hay sus aplicaciones, sus diferentes, sobre todo aplicaciones empresariales, donde hay muchas más de una aplicación, no que solo tienen una sola aplicación que es su producto, pues pueden ayudar mucho a sus desarrolladores, sus equipos, haciendo ese tipo de sistemas. Y luego simplemente unas conclusiones, ¿no? El por qué darle importancia a todo esto, entender qué retorno nos va a dar tener esta gente que hace front-end en nuestras compañías trabajando y trabajando en nuestros programas, webs, aplicaciones o lo que sea. Muy bien, pues vamos a ver esa pequeña introducción. Hemos intentado hacer algo muy simple. ¿Vale? Simplemente hemos hecho un antes y un después. ¿Cómo era antes la web? Antes hablamos de... No recuerdo de cuándo es la fecha de esto, porque ahí pone 2018, pero podía ser mucho anterior. Antes, más o menos, hace 10, 15 años, donde ya había mucho software, donde se hacían muchas cosas con programas, pero toda la complejidad de estos programas, de estas webs, de todo lo que hacíamos en el mundo del software, residían en la parte que llamamos la del backend. El backend, para los que no lo sepan, es esa parte que está alojada en nuestro servidor, que se ejecuta en el servidor y se ejecuta para todos los usuarios el mismo código. Esa parte, muy hablando grosso modo. Entonces, había también pocos dispositivos a los que adaptar nuestras webs. Esto hacía que, aunque sí que había varios navegadores, Netscape, Internet Explorer, había cosillas por ahí, pero sí que hacía que no tuvieras que adaptarte a demasiadas resoluciones. Todo el mundo tenía más o menos una pantalla 4 tercios en su casa o en la oficina y no había muchos sitios más donde adaptarse. De hecho, no había más dispositivos. Con mucho tenías pantallas en algún sitio, pero siempre eran pantallas de ordenador. Y luego, que muchas veces, aunque la web ya era un gran salto internacional, muchas cosas eran más locales que internacionales. Hoy en día, cualquiera que saque algo a Internet, casi antes lo saca para afuera que para adentro. Sobre todo, si vivimos en países como España, que son más pequeños, probablemente nos aseguremos de que la web esté en inglés y obviamente la pondremos en castellano, pero sobre todo nos aseguremos de que esté en inglés y que es para un mercado internacional. Es un tema que ha tenido que todo es mucho más internacional y antes no lo era tanto. Entonces, estas webs estaban bien en su época, eran bonitas, había gradientes, había cosas, la experiencia, pues más o menos un usuario no entendía. Pero ha habido un gran cambio a partir de hace 5 o 6 años, podemos decir que ha habido un gran cambio, que es el que veremos en después, que es esto, ¿no? Es como la web ha pasado de ser una herramienta que está ahí a ser toda una experiencia, ¿vale? Ya no son solo cosas, no es un PDF, sino que es una experiencia donde el usuario va a entrar y después de salir va a tener una experiencia. Puede ser una experiencia personal o algo profesional, no tienes por qué tener cuadrados en 3D dando volteretas, una aplicación profesional, pero sí que tienes que tener una experiencia acorde. Todo esto no es gracias al frontend, sino que es gracias a la experiencia de usuario y la interfaz de usuario, lo que llamamos la UX y la UI, que es ese departamento que ha ido creciendo en los últimos años cada vez más y más y más en todas nuestras empresas o en agencias que contratemos externas, que han ido haciendo que todo este software que funcionaba y hacía una cosa, ya no solo puede hacer eso, sino que tiene que hacer más cosas en un tiempo más rápido y tiene que darnos una experiencia distinta. Ya es decir, una tabla ya no es una tabla donde hay datos, sino que tiene que haber unos filtros que tienen que animarse de una manera porque está estudiado que funciona mejor, tiene que adaptarse a diferentes dispositivos. Siempre hablábamos, ¿no? El típico GIF que hemos puesto ahí del móvil, la tablet y el desktop, pero es que tenemos ya relojes, ahora ya hay móviles que se doblan, móviles que tienen teclado, otros que no, pantallas de... Mira, que creo que eso nunca ha salido bien, ¿no? Pero tenemos también el VR, donde ya se empiezan a ver webs ahí. Pues si veis streamings de videojuegos, por ejemplo, donde hay jugadores jugando a realidad virtual, se ponen webs con el chat o cosas que quieren ver, o tenemos la realidad mixta que tanto nos gusta a las empresas que trabajamos con Microsoft, tenemos las Hollens, las Hollens 2 que han dado un salto. Entonces, cada vez tenemos más sitios donde queremos ver la misma información, dando muchísimas experiencias diferentes. Y esas experiencias que inventa la parte de UX y UI, es la parte de Frontend quien ayuda a hacer esto. ¿Por qué? Porque un desarrollador, una desarrolladora que se encargue más de partes, de datos, de backend y así, es posible que le cueste mucho más, si no tiene una especialización más clara, hacer esas partes, esas experiencias nuevas. Esa experiencia que habéis visto de los cuadros que se mueven con sombras, sí que entras una persona que tenga un perfil un poco más creativo, que además pueda discutir con el diseñador si esto funciona o hay que retocarlo de alguna manera o con la persona experiencia de usuario. Y es ahí donde nosotros creemos que hace inciso este departamento o esta serie de equipos que llamamos Frontend, que puede ser desde un departamento, una persona o incluso un perfil diseñador que empieza a aprender la parte de Frontend o un perfil de programador de toda la vida que se involucre en esa parte más creativa, entienda también de colores, composición, tipografías, y entienda esa parte. Es decir, no tiene por qué ser una persona, es un rol en la empresa. Una misma persona puede hacer diferentes roles, pero sí que es verdad que hay que dejar claro que es un rol, un rol diferencial y cada vez coge más importancia. Nosotros, Eva y yo, cuando discutíamos sobre eso, decíamos un poco que era como el pegamento, ¿no? Entre la parte de backend y la parte de diseño, ¿no? Esto es que hacemos de moderador en el debate cuando nadie se está entendiendo y llega a alguien y consigue que haya un acuerdo entre los datos que hay que ver, cómo mostraros, cómo va a rendir y lo bonito que ha de ser, la experiencia que hay que tener y la usabilidad. ¿Vale? Lo de ahora ya estaría, entonces yo creo que ahora ya podemos pasar al siguiente tema. Así, esto era un ejemplito que os queríamos enseñar. Esta es la misma aplicación, esto lo hemos hecho usando WebArkid, que es esta web que puedes ver cómo era hace 100 años las cosas. Y hemos cogido lo mismo, es una aplicación que se llama OpenTable, que no conocía, pues la típica aplicación para reservar restaurantes y más. Y es muy interesante este ejemplo muy concreto porque estáis viendo lo mismo en décadas distintas, ¿no? En la primera, al final estás viendo la lista de restaurantes y quieres ir a un restaurante. El backend de estas dos aplicaciones seguramente sea distinto porque han pasado muchos años, pero no tendría por qué ser distinto. Pero entre las operaciones que se hagan en backend sean muy parecidas. Pero la experiencia que tiene un usuario es totalmente distinta. Podéis ver que abajo se ve que el diseño de la experiencia de usuario ya no ha evolucionado muchísimo y eso ha hecho que haya un montón de componentes complejos como ese buscador de location y tal que cuando escribas te salga un desplegable con sugerencias, esos checkbox que salen a la izquierda, esos filtros, esas animaciones que ven a aparecer, ese mapa que se verá cuando cliques en map y verás un mapa con todas las cosas. La experiencia es totalmente distinta. El usuario cuando entra la de arriba o la de abajo, la experiencia que recibe es distinta. Y hacer esto tiene una serie de complejidad muy notable que es donde entra todo este perfil de frontend que comentábamos. Y muy bien Eva nos va a ayudar a entender hoy. Vale, pues bueno. Ahí están, buenas prácticas. A ver, yo en esta parte, para introducir un poco, hay que tener en cuenta que todo esto de las buenas prácticas en el front se inician un poco por la evolución de estas tecnologías, ¿vale? Porque al final se han ido mejorando, se han ampliado muchísimo y al final han forzado a tener esa necesidad de establecer unas reglas para que todo el equipo trabaje de la misma forma, ¿vale? Entonces, nosotros hemos querido seleccionar, vamos, una selección, es una selección de buenas prácticas más orientadas al front. Hay muchísimas más, hay algunas que compartimos también con el BAC, pero bueno, hemos querido hacer esta selección y creemos que es así bastante, bueno, de lo que consideramos más importante, ¿vale? Entre estas cosas, pues tenemos las convenciones de nombre, ¿vale? Tanto para CSS como para Javascript. En CSS pues tenemos el BEM, que no sé si lo habréis oído. Pero bueno, al final es una convención que una persona inventó y se ha creado como un estándar y bueno, pues se aplica bastante en bastantes sitios. Y la verdad es que cada vez hay más gente que la conoce y que está acostumbrada a usarla en su día a día, ¿vale? Igual que en las convenciones de Javascript, como Pascal Case o Camel Case, que cada framework, pues según qué tipo de objetos define, utiliza una forma, una nomenclatura u otra, ¿vale? Entonces, bueno, esto al final se ha creado como algo global, ¿no? Algo que no es propio de una empresa, no es una definición propia de un equipo en concreto, sino que muchos equipos lo utilizan y bueno, eso favorece también el uso y cuando tú cambias de trabajo, cambias de equipo, vienes ya con unas buenas prácticas, unas convenciones que, bueno, que favorecen y que te hacen integrarte más rápidamente, ¿vale? Bueno, por otra parte, tenemos la accesibilidad y semántica, que es una parte bastante importante que no se le suele dar mucha importancia, la verdad es que es muy típico ver, sobre todo a nivel de semántica, maquetar con tips, he visto hasta maquetar con spam y bueno, que hay que darle importancia a esta parte porque realmente así se ha establecido HTML y está por algo, ¿vale? Entonces, bueno, eso por una parte. Luego también hay otras reglas de accesibilidad que creo que es importante que las empresas empiecen a implantarlas porque, bueno, hay leyes que regulan esto, no se aplican o se hace la vista gorda, pero creo que es algo que empezará a dar problemas dentro de un tiempo, ¿vale? Ahora que hablamos de accesibilidad, mira, nos hace una pregunta a Óscar que dice que en su impresión o con todo esto del hype de las animaciones y el estilo, hace que la web sea menos accesible. ¿Tú qué opinas? A veces las animaciones y hacer ciertas cosas que plantea diseño no favorecen a que sea accesible, eso es verdad. Siempre hay que intentar un poco llegar a un acuerdo con diseño, sobre todo si es una web que tiene que ser accesible 100%, creo que a veces dificulta, pero bueno, siempre en esas situaciones creo que le das más vueltas y es una inversión de tiempo que tienes que hacer para pensar cómo plantearlo de tal forma que eso se vaya a ver por un lector o, ¿sabes? Así que, vamos, opino que sí, que a veces se... Exacto, pero justo ahí, Óscar, es donde entra la riqueza de este perfil. Es decir, no simplemente cogemos lo que nos dicen y dicen, píntalo así. No sé si recordáis el famoso Pixel Perfect hace unos años, esto ya no existe, a nosotros ya no nos piden esta línea tiene que ir ahí porque es como, ¿no? Esto se adapta, se mueve, danos unas guías de cómo ha de ser, pero dicen esa cosa o así. Entonces, ahí es donde este perfil de Frontend debate eso y hace un poco el tirada y afluja, ¿no? De depende de lo accesible que te pida negocio que ha de ser, depende del diseño como ha de ser y es donde, al final, el expertise que tiene esa persona, ¿no? Es donde ayudará a que todo el mundo se haga contento en ese tipo de cosas. Exactamente, y además lo que decía aquí que el Pixel Perfect es que ahora el concepto de Pixel Perfect es otra cosa diferente, ¿sabes? Ahora lo que... aplicamos otras reglas para que sea Pixel Perfect, pero para nosotros eso no es ir al Pixel, o sea, hay ciertas normas que cumplimos en base a lo que el diseño nos dice, pero para nada es cuadrarlo, vamos. Bueno, continuo. Bueno, por otra parte, la carga de los ficheros según la necesidad, según lo que vas previsualizando, ¿vale? Esto para mejora de rendimiento. También el gestionar la compatibilidad con todos los navegadores, que hay herramientas como los Polifins, el AutorConFixer, el Browserify, ¿vale? Que eso favorece a que tengamos compatibilidad con todos los navegadores. Sí que es verdad que últimamente, pues todas las evoluciones que están teniendo, cada vez todo se va unificando y ya nos vamos encontrando menos problemas, pero bueno, aún seguimos teniendo ahí algún navegador que otro que nos da un poco dolor de cabeza, ¿vale? Y bueno, otra de las cosas bastante importantes es el tema del responsive, que podréis decir, bueno, eso a lo mejor no lo consideramos una buena práctica, pero en sí, o sea, el responsive no sería buena práctica sino la forma de aplicarlo, ¿vale? Hay ciertas, bueno, venimos haciendo un responsive un poco raro, no definiendo bien los puntos de ruptura de las aplicaciones, no definiéndolos en base también a las necesidades de esa aplicación o al uso que va a tener, ¿vale? Entonces, se han ido poniendo breakpoints según venía bien, según el diseño, ¿no? Entonces, para aplicar un buen responsive y tener unas buenas prácticas en ese tema, pues hay que definir unas variables de breakpoints, tenerlas como variables porque luego cada uno pone, si hay varios desarrolladores, cada uno pone lo que le parece bien y lo que en ese momento le viene bien también porque, bueno, luego te encuentras aplicaciones que rompen dependiendo de, pues cada página rompe, tiene un breakpoint a diferentes niveles, ¿no? Y ves unas cosas raras, ¿no? De momento algo cambia pero en otra sección no, bueno, que es un poco desorden. Entonces, en este punto, pues hay que mantener un orden, establecer esos puntos de ruptura y luego aparte, pues hay estrategias como Mobile First o Desktop First que, bueno, que en función del diseño y de la aplicación y del uso que se le vaya a dar y los dispositivos que la vayan a utilizar, pues se aplicaría una forma u otra, ¿vale? Y luego, por último, una de las cosas que yo considero importante también y seguro que aquí también es tener los ficheros y tener una estructura de ficheros CSS bien organizada, ¿vale? Porque muchas veces tenemos el caos ahí. Son dos o tres ficheros, si hay suerte porque hay sitios en los que solo hay uno y todo ahí puesto y, bueno, al final es imposible mantener eso, se duplica código y, bueno, es una locura. Entonces, existen formas de estructurar, ¿vale? Hay unas bases, está ITSS, SITU1PATER, bueno, tenéis muchas que os ayudan a organizar el código y al final se están convirtiendo en escándar, que es como lo que decía con las convenciones de nombre, que, bueno, que al final la gente se acostumbra y conoce y también están documentadas, que eso es lo bueno, que no es algo que tienes que ir tú documentando, sino que ya lo tienes, tienes un montón de blogs que lo tienen ahí y lo puedes consultar, cualquiera lo puede consultar, ¿vale? Y, bueno, también Oscar, para cerrar un poco, lo de accesibilidad, que decía que, hacía un comentario que a nivel de accesibilidad, perdón, en Estados Unidos ya empieza a haber demandas por no tener webs accesibles, que, de hecho, tenemos varios ejemplos nosotros de empresas que nos... Nosotros, para quien no conozca Plain Concepts, somos una consultora que trabajamos para otras empresas, ¿no? A veces también nos decimos como una agencia de software, creamos y ayudamos a crear productos, y ayudamos equipos a trabajar en sus productos, y tenemos empresas como, por ejemplo, Microsoft, que cuando nos pide una web son realmente muy estrictos con accesibilidad. Es decir, la accesibilidad ya no es algo bueno y que el lector lo lea, sino que hay un montón de herramientas para poder accesibilidad, donde hay empresas que te pasan esos test y, si no los pasas, la web no es entregable, con lo cual hay que tener cuidado. Y tenemos un montón de ejemplos donde eso se nos exige. Aquí como que pasamos un poco más, pero ya llegarán los problemas. Yo, vamos, a mí es una cosa que me tiene bastante preocupada, porque las webs públicas la mayoría no lo cumplen, incluso de, vamos, se supone que por ley tendría que estar, vamos, todas las empresas que presten servicios públicos, las administraciones públicas, colegios, institutos, todo esto, tendría que tener al menos un mínimo de accesibilidad y seguramente que, vamos, la gran mayoría no lo cumple. Instituciones oficiales, cosas así, ¿no? Programa de la renta. Exacto, federaciones deportivas también, o sea, todo al final, todo lo que va subvencionado público y todo, bueno, al final, el gobierno sí y tal, eso tendría que estar cumpliéndolo sí o sí. Pero, vamos, seguro que probamos una web al azar y posiblemente no lo sea, vamos, hay un alto índice de probabilidad de eso. Vale. La siguiente, hay otra pregunta que decía Samu, que decía que en la web hay mucho de responsive para aprender a aplicar, pero que si le podemos recomendar sobre aprender a aplicar Adaptative Design en web. No sé si tienes algún comentario, yo tengo uno, pero... Pues la verdad es que no. Pues sobre eso que dice Samu, al final, yo creo que más o menos saliera un poco a la vez, pero casi nadie hace Adaptative Design en web porque era como hacer un trozo del responsive. Yo siempre digo que, aunque no es una traducción así, pero el responsive para mí siempre ha sido una parte adaptativa con una parte de responsabilidad, que no viene de ahí la palabra, porque no es solo que se adapte a la pantalla, sino que tenga sentido la forma en la que se adapta a las diferentes pantallas, que además casi siempre se hace uso a dispositivos o a pantallas, porque esto de ir haciendo pequeño y grande en navegador, sí que hay usuarios que lo hacen, pero la mayoría de las veces tú cuando adaptas algo es para todos los dispositivos que hay. Y sobre todo es eso, no es solo adaptarlo, sino que es de una forma que yo siempre uso responsable, aunque no tenga nada que ver con lo que pone ahí de responsive, pero en cómo lo adaptas, que tarde poco en cargar, que puede entrar si tengo poco de internet, hay muchas más cosas que no es solo que las cajitas se ponen en una columna en vez de en tres. Por eso seguramente encuentras poco sobre Adaptative, porque se ha usado mucho más históricamente responsive, se ha dejado un poco más de lado. No sé si te sirve si no nos dices. Claro, yo también en cuanto a Adaptative, lo que entiendo muchas veces es, no que haya un comportamiento de que cajas se mueven, sino que dentro de una franja de breakpoints, contemplar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, porque así igual me explico mejor, en desktop. Yo para mí, normalmente fijo el mínimo en 1.366 y ya hacia arriba. Pues ahí intento que se adapte. No sé si va por ahí, es que la verdad no... Sí, va un poco por ahí. Históricamente cuando hablan de Adaptative, es cuando te dicen, en 1.366 se ve bien, pero en 1.367 no. Claro. Es un ejemplo muy exagerado, pero... No te sabría decir dónde ver, dónde aprender eso, porque yo creo que al final es un poco ponerte a prueba tú. Y yo lo que intento es fijar esos puntos de ruptura y las media queries. No hago minimax, ¿vale? Si es mobile first, siempre pongo mim y las voy ordenando, y si es desktop first, las pongo max. Pero no hago brechas, no hago rangos entre una y otra, porque al final siempre te dejas partes sin cubrir y como que el código queda un poco más sucio, para mí, ¿eh? Bueno, y bueno, eso, que en cuanto a que algo se adapte, puedes jugar también si utilizas unidades relativas como REM o M, puedes jugar con porcentajes en el font size. Pero eso tienes que llevar cuidadito, porque a veces se juega demasiado y se nos va de las manos. Pero hay, bueno, hay ejemplos, no sé si hay... Bueno, ahora no te sabría decir, pero hay algunos blogs que sigo sobre esto, que sí que hay ejemplos de componentes en los que se puede redimensionar, que un poco, bueno, puedes jugar con la redimensión de esos tamaños cambiando el font size. Bueno, eso. Y cualquier cosa que quieras preguntar, pues nos lo dices. No sé si te habremos resuelto la pregunta. Vale, bueno, pues continuamos. Pasamos a los sistemas de diseño. Bueno, para mí, creo que dentro de las bondades que ha aportado la evolución de estas tecnologías, ¿vale? Los sistemas de diseño se llevan una... Vamos, una especial mención, ¿vale? Esto parte, su origen viene de los equipos de diseño, pero que al final hemos adaptado dentro de la tecnología y creo que casa bastante bien, ¿vale? Es algo que favorece mucho a los equipos de desarrollo y, bueno, ahora os cuento un poco más en detalle. Sí que es verdad, como ha comentado Kike al principio, ¿vale?, en la introducción, se están poniendo de moda. Hay muchas empresas que los están aplicando, tanto empresas que desarrollan productos como empresas que tienen una cantidad enorme de aplicaciones internas y que necesitan unificarlas, ¿vale? Entonces, bueno, pues para mí el sistema de diseño, ¿vale? Es al fin, bueno, al final es un conjunto de reglas, ¿vale? Reglas y patrones que definen el comportamiento de nuestra interfaz, ¿vale? Y además, pues le aportan consistencia. Entonces, hay muchas webs donde hablan sobre sistemas de diseño y cada uno lo define de una forma, ¿vale? También depende un poco del tipo de empresa o qué tipo de producto que se esté desarrollando. Pero bueno, yo os quería poner ahí un esquema que encontré que me parecía interesante. Hay otros sitios donde lo es que me... Bueno, hacen esquemas de otra forma, ¿vale? Pero más o menos al final tenemos por una parte una guía de estilos que es un documento que prepara el equipo de diseño que lo define que es todo el look al fil del producto o de las aplicaciones. Y en ellos pues están los colores, bueno, la paleta de colores, la tipografía. El sistema de columnas, si lo tiene, ¿vale? Hay aplicaciones que a lo mejor no van basadas en sistema de columnas. Luego, pues iconos. Aparte, hay un UI kit, ¿vale? Que al final es la definición de los componentes que vamos a tener, ¿vale? Y eso es esa parte que a nosotros nos afectaría. Y luego, por otra parte, afectan otras reglas que ya vienen más de la mano del branding de marca, ¿vale? Pues toda la parte que se ha definido anteriormente, los logos, cómo se tienen que utilizar. Bueno, la tipografía también viene muchas veces de ahí. A veces es distinta, pero bueno, muchas empresas la tienen definida para la parte editorial, la parte de impresión, que a veces se puede reutilizar. Otras, muchas, pues esas fuentes no funcionan en web porque no están adaptadas y, bueno, se buscan cosas parecidas. Pero, vamos, diseño parte de ese branding, de esas reglas que ya están establecidas para elaborar esta guía de estilos, ¿vale? Entonces, nosotros de esa guía de estilos sacamos una librería de componentes que, a finales, nuestros pequeños componentes, ya sea a nivel de formulario y luego, pues tendríamos otros más complejos que incluso pueden estar compuestos por esos componentes más pequeños, ¿vale? Entonces, pues no sé si alguien quiere preguntar algo o si ha trabajado con esto antes, si lo conocía. Sí, contadnos si vosotros conocéis esto, si lo aplicáis sobre estos temas y os vamos contestando. Vale, entonces, bueno, pues yo quería poneros unos ejemplos porque, a ver si lo puedo... Vale. Tengo aquí algunas guías de estilo, algunos sistemas de diseño que encontré. Hay uno que me gusta mucho que es el de Audi, ¿vale? Ellos por aquí están definiendo la imagen de marca, ¿vale? No tiene... A ver, lo ideal es tenerlo en un entorno web para que esté visible, al menos para la parte interna de la empresa, ¿vale? Pero bueno, hay muchas empresas que, como veis, pues lo exponen y lo tienen público. Y, bueno, pues en este... Bueno, tiene aquí definiciones de colores, a ver, ¿vale? Pues cómo se usan, con los fondos... Y en la parte de interfaz de usuario, tenemos los componentes. Y, bueno, pues aquí definen las tarjetas, cuándo llevan acciones, ¿vale? Bueno, pues un poco así, a ver... Algunos aquí... Los inputs, por ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos... Se ve la interacción, lo puedes clicar. De hecho, bueno, aquí... Puedes abrir el editor y todo para trastearlo. La búsqueda... En fin, que lo tienen todo súper bien definido, explicado y, vamos, súper detallado. Luego, bueno, esta sería la de Audi. Tenemos la de Atlassian, ¿vale? Ellos tienen... Bueno, esta es inmensa. Tienen una parte de marca, marketing, ¿vale? En la parte de producto, que son los componentes de los productos que ellos desarrollan, pues aquí definen los colores. A ver si cargan. Vale. Bueno, pues aquí tenemos la paleta de colores. ¿Vale? Con... Con hexadecimal, RGB. Toda la definición. Por ejemplo, vamos a probar aquí, por ejemplo, los birdcamps. Vale, pues a ver... Aquí, bueno, está especificando cómo se tienen que alinear, lo que tienes que hacer, las buenas prácticas. La verdad que aquí lo tienen súper detallado. Sí que es verdad que esto, al final, es un desarrollo de producto. Esto seguramente lo habrán hecho de forma... pues para que los desarrolladores del equipo tengan esta información a mano. Pero bueno, ya lo han dejado expuesto. Pero la verdad es que está súper detallado y es una buena práctica para tener una guía para todos los miembros del equipo. Y no solo para el equipo de desarrollo, también para el equipo de diseño y para el equipo de productos, ¿sabes? Porque al final es un punto de unión, un core para la empresa. Y ya no os imagináis si sois una súper empresa como Audi, por ejemplo, ya es que no es útil para ellos porque Atlassian hace software y el software lo hacen ellos. Pero Audi contratará campañas de marketing, contratará muchos software que van a hacer otras pequeñas empresas. Entonces, simplemente, les dicen, oye, en vez de decir ¿qué colores son los de Audi? Sino, mira, aquí tienes todo lo que tienes que saber sobre la imagen de marca para digital de Audi. Y ya con eso, cualquier profesional coge eso y entiende lo que ha de hacer. Entonces, también es súper interesante si soleis subcontratar algún tipo de tareas. Es verdad que si hacéis software, lo más normal es que lo hagáis vosotros, ¿no? O que tengáis otra empresa que os apoye. Pero si sois una empresa que hace alimentación, lo que sea, y tenéis partes digitales que vais contratando a diferentes proveedores, este tipo de cosas también nos va a ser súper útil. Aunque, sobre todo, creo que va a ser útil internamente, ¿no, Eva? Pero también es un extra. No, pero a mí me parece, vamos, es una cosa que creo que ayudaría muchísimo a muchas empresas. No solo producto, es que al final te encuentras muchos casos en los que hay empresas que tienen un software desarrollado por equipos distintos y no coincide prácticamente nada. Cada uno ha utilizado bootstrap, otro ha utilizado material, colores, incluso los logos de la empresa que muchas veces cambian, no se actualizan. Bueno, a veces es un poco como un desajuste que al final nosotros como desarrolladores pues estamos ahí, hacemos el software y ya está, pero luego el usuario va cambiando. Si tenéis, si al final el usuario final que usa eso va usando diferentes aplicaciones, es como un cambio de contexto y al final la experiencia de usuario pues deja de ser buena. aunque no quiere decir que la aplicación en sí no esté bien definida, pero bueno, que si al final mantienes una consistencia entre todo lo que desarrollas pues va a ser más fácil luego a la hora de usarlo porque la gente está más acostumbrada, sabe a dónde tiene que ir y las cosas que se puedan encontrar en común las van a saber utilizar. ¿Vale? Y bueno, pues algún ejemplo más tenía Shopify que también pues tiene aquí una buena, un buen sistema de diseño y súper bien definido, ¿vale? Y bueno, por último, de entre los ejemplos, que no es un ejemplo, tenía esto que es un libro, ¿vale? Que, bueno, es como una guía para crear un sistema de diseño partiendo de aplicaciones ya hechas, ¿vale? También establece su propio sistema de clasificar esos componentes, ¿vale? Por eso lo llaman Atomic Design porque dividen en átomos, moléculas, organismos, ¿vale? Entonces, bueno, es una forma de clasificar, está bien leer el libro para ver cómo pasa en todo el proceso de investigar, de ver todos los componentes que tienen y clasificarlos, y bueno, la verdad es que es interesante, si os interesa, bueno, si os llama la atención este tema, está guay, lo tenéis en la web, ¿vale? A ver, voy a pasar a las diapositivas. Y luego que no penséis que esto de, por ejemplo, este ejemplo como ejemplo de Atomic Design no es algo que saliera ayer, esto lo hizo Brad Frost y hará más de dos años, que dos años en Internet es como 50 en automovilismo, quiero decir, o sea, que no es algo que acabe de salir un ejemplo de algo innovador, sino que es algo que está bastante rodado ya, que si los equipos en los que trabajáis no conocen, ya que no apliquen, porque una vez lo conoces, puedes aplicarlo o no, pero que no conozcan que este tipo de cosas existen, quiere decir que falta ahí una pequeña actualización de conceptos, ¿no? en los últimos tres años, entonces es interesante, al menos saber que Atomic Design y este tipo de cosas existen, luego ya cada uno decide... Claro, hombre, siempre leyendo e informándote de todo esto, sacas tus conclusiones y ves un poco qué es lo que te puede beneficiar, no todo va a encajarte a la perfección, porque bueno, tamaños de empresas hay miles y necesidades también, entonces se trata un poco de ajustarse, ¿vale? Bueno, en las transparencias he dejado los enlaces de los ejemplos y aquí abajo para que lo tengáis si os interesa y bueno, ahora quería hablaros un poco de los beneficios, porque bueno, yo creo que conforme he ido hablando sí que hay algunas cosas que ya he un poco dejado entrever, pero entre entre las cosas positivas está una mayor agilidad de desarrollo y diseño, ¿vale? que sí que es una agilidad cuando se empieza a elaborar este sistema de diseño puede que esa inversión de tiempo sea algo mayor al principio, pero luego cuando tú tienes el equipo ya acostumbrado a eso y ya los componentes tienen una estabilidad a todos, tu sistema es robusto elaborar nuevas aplicaciones o continuar o mantener lo que ya existe es mucho más ágil tanto para el equipo de diseño como para el equipo de desarrollo. Luego, por otra parte, el tema de la consistencia tanto para consistencia en el diseño a nivel de UX o igual, a nivel de marca porque eso es también bastante importante, ¿vale? Al final, una empresa si tu marca se ve de una forma en un sitio y de otra en otro pues, no sé, a mí eso no me genera no sé, es como una señal de dejadez desde mi punto de vista lo veo así, ¿vale? Y luego, a nivel de código porque, bueno, todo se unifica, hay un core y hay un mantenimiento de ese core que, bueno, que da consistencia a esa aplicación, ¿vale? Luego, por otra parte, la curva de adaptación de las nuevas incorporaciones y de las rotaciones porque al final eso favorece que los equipos puedan rotar, es menor, lo tienes todo detallado, definido y, bueno, la gente sabe dónde tiene que ir a buscar esa información, ¿vale? Y, bueno, también un punto a favor es que la colaboración entre los equipos pues mejora, hay la comunicación con el equipo de diseño, con el equipo de desarrollo, el equipo de producto, al final, pues es un ciclo que se respeta y, bueno, pues se participa, es una participación conjunta. Y, bueno, entre otras que seguro que hay muchas más está, pues la mejora del mantenimiento y la calidad de los desarrollos que a la larga pues yo creo que es algo bastante positivo porque, bueno, al final muchas veces lo que se viene haciendo y la costumbre es, en la parte front es un poco, suele haber bastante más dejadez que en la parte back. Entonces, como que vamos tirando, vamos tirando y luego hay un caos tremendo que cuando se va a mantener muchas cosas se repiten. Ya no solo hablo de CSS sino que también a nivel de Javascript. la gente no encuentra los componentes, si es una aplicación inmensa a lo mejor vuelve a desarrollar algo que ya estaba prácticamente hecho o era muy parecido y se podía haber adaptado. Bueno, no sé, que tener esta definido en un sistema de diseño pues favorece a todo eso. Y, y bueno, pues por mi parte la parte de diseño de sistemas de diseño estaría. No sé si os apetece preguntar algo sobre eso, si tenéis dudas y lo que hemos comentado antes que algo que podáis poner en práctica o que hayáis hecho. Y cualquier duda que tengáis ahora tenemos un par de motivos y yo quería compartirlos con vosotros a ver si la encuentro, la encontré. Os voy a pasar por el chat por announcements. Hay una gráfica donde cuando hablaba Eva de que al principio tardas más, luego tardas menos, todo esto. no tiene nada que ver con el diseño y con el front a ver si soy capaz. Esto era make an announcement. Entiendo. ¿No puedo poner una foto ahí? Bueno. Tengo ahora el link. Un segundo. Os lo pongo por aquí. A ver si carga. No. A ver. Bueno, os pondré la foto de alguna manera, pero esto ya lo escribió hace Martin Fowler hace mucho tiempo que es uno de los, podemos decir, de los padres de la programación moderna. Creo que está bien. se lo pongo así. Que explicaba que hay una gráfica que tengo aquí delante que hablaba de el tiempo que tardas en la parte de pensar cómo hacerlo, invertir tiempo cómo hacerlo y luego hacerlo. Que puedes hacerlo lineal e ir haciendo o intentar tardar más al principio y luego eso te hará ganar velocidad. Pues ese mismo concepto se puede utilizar en todo esto que nos ha explicado Eva. Que si el proyecto es corto, si estás haciendo una web de marketing para hacer una pequeña acción y quieres sacar algo rápido, pues quizá no tiene sentido seguir ni esta ni ninguna práctica en general. Pero si estás haciendo tu proyecto, si tu proyecto es software, si estás haciendo una aplicación interna que va a usar muchas personas, si estás haciendo algo que luego va a tener que evolucionar en el tiempo, tiene sentido al principio tardar más, plantear bien las cosas, hacer sistemas, pensar en las prácticas que se van a utilizar, que luego vas a ir adaptando y vas a ir evolucionando. Pero pensar muy bien cómo vas a hacer las cosas, ir mirando diferentes estrategias, aplicarlas y aunque al principio el tiempo que tardas en tener la primera pantalla es mucho mayor por 5 o por 10 veces, el tiempo que tardas en sacar la número 20 es quizá 50 veces menor. Y eso es súper interesante. ¿Vale? Siempre en este tipo de cosas nos ayuda a pensar al medio y largo plazo, no tanto al corto en este sentido. Eso es. Entonces, no sé si tenéis alguna cosilla más. Aquí Erika nos está pasando las preguntas ha compartido un compañero o compañera un enlace de alguna web del gobierno de creo que es de Estados Unidos como ejemplo de web poco usable, imagino. Sí, el de Estados Unidos es bueno, es un ejemplo más. Y nos pregunta Samu si es posible podrían compartir unas herramientas que usan para prototipar y por qué, Eva. Para montar estos sistemas de diseño, entiendo. Pues mira, una que utilizamos es Stency, perdón, Storybook, que al final es un software. Es de las más famosas, además. Sí, que de hecho esa es la que estamos usando habitualmente. Hemos usado alguna otra, pero bueno, quedó ahí un poco en segundo plano con Storybook. Y tenéis también Docusaurus, que es la del dinosaurio y la de View, ¿era Viewbook o algo así? No me acuerdo. No, Viewpress. Mínimos hasta tres. Storybook, Docusaurus y Viewpress serían buenos ejemplos. Dice que la OR de la G204, no me fastidies. Sí, porque se han colado unos caracteres al final, perdonad. Os la vuelvo a poner. Hay como un porcentaje raro. Ahí lo tenéis. Vale, luego, otro framework que funciona bastante bien, que estamos empezando a usar es Stency, que lo he comentado antes. Bueno, he tenido ahí un laxus de confusión, pero Stency lo utilizamos para crear librerías de componentes porque muchas veces, bueno, nosotros como trabajamos con tecnologías Microsoft, tenemos por un lado Razor, tenemos por otro lado utilizamos pues React, utilizamos Google, utilizamos Angular y a veces pues se dan proyectos en los que tenemos todas esas tecnologías mezcladas porque, bueno, son varios mini proyectos y tener un sistema de diseño en Stency que al final se traduce a Web Components que son componentes nativos de HTML pues te favorece compartir eso sin tener que hacer uno por cada tecnología que uses. De hecho, una cosa súper interesante de Stency es que lo ha hecho el equipo de Ionic que fueron la empresa que se hizo más famosa en aplicaciones híbridas con Javascript para móviles de los últimos años que utilizaban un sistema que se llama Córdoba por detrás y bueno, recibieron muchísima financiación y sacaron sistemas como Stency y como otros sistemas también muy interesantes para hacer diferentes herramientas digamos y a día de hoy efectivamente usamos Stency para este tipo de proyectos. Tengo un ejemplo reciente de empresa que no puedo decir pero no pasa nada donde querían compartir entre diferentes webs de la empresa un mismo header que tuviera dentro todo el sistema de inicio sesión entonces ahí ya no es que Plain tuviera pequeñas webs con diferentes frameworks sino que había otras empresas que habían hecho otras webs con otros frameworks y había que homogenizar un poco entonces con Stency se puede hacer un componente que haga eso que lo hizo un equipo de los que tenemos y luego lo publicó como paquete y cualquier proyecto podía descargarse ese paquete y utilizar eso así que también es súper interesante Stency ¿Alguna pregunta más? No sé si Erika Aquí ¿No utilizáis Figma o Sketch? Vale Yo creo que eso lo utilizan nuestros equipos sobre todo de WebEx y de UI nosotros utilizamos de hecho yo he estado en proyectos donde he utilizado Figma Sketch y luego nos han compartido también con Zepli con InVision Assets utilizan Adobe Illustrator y nuestro equipo de diseño también porque creo que es un equipo un poco especial que hace muchas cosas también hace mucha ilustración y efectos utilizan hasta Adobe After Effects para hacer cosas que van a ir a Web entonces digamos muchas cosas Normalmente con ellos nosotros nos comunicamos a través de InVision o de Zepli sobre todo para nosotros porque al final que cada uno tengamos Sketch o cualquier programa de estos instalado cuando realmente eso lo vamos a usar para ver a ver cuánto miden los elementos y coger el código de color pues ellos lo que nos hacen es definirnos esa guía de estilo en InVision todo bien definido con los espacios que tiene que llevar y ya en InVision nosotros podemos ver por los colores toda esa definición y es mucho más ágil para nosotros Vale bueno pues no sé si hay de momento no hay más preguntas nosotros bueno por hacer una conclusión sobre por qué tener perfiles como el nuestro perfiles front aporta aporta valor a una empresa bueno pues al final entre todas estas cosas pues tenemos que una mejora de experiencia de usuario por nuestra parte y también por el equipo de diseño que no les vamos a quitar mérito pero al final ellos diseñan y si la persona que tiene que desarrollarlo no sigue lo que han indicado pues no sirve de nada entonces en parte gracias a nosotros pues la experiencia de usuario mejora por otra parte el rendimiento a nivel front porque bueno todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta antes a lo mejor no era tan necesario ahora pues sigue utilizando las nuevas tecnologías frameworks que al final se hace más pesada la web pues hay que tener ese ese manejo del rendimiento el punto de accesibilidad que ya hemos comentado antes y bueno al final pues mejora el mantenimiento de la escalabilidad de la aplicación vale si hay perfiles y hay gente que tiene un cuidado especial por esto se puede conseguir no sé si Kike quieres aportar alguna cosa más la verdad es que es difícil has hecho un cierre muy bonito pero si estáis trabajando en empresas donde este perfil no existe lo que decíamos al principio no tiene por qué ser contratada una persona así que no es un rol dentro de los equipos que es necesario era necesario ya hace 5 años entonces si no existe ahora ya vamos tarde no es un nuevo rol que está saliendo y que se puede hacer desde contratar gente nueva intentar formar a gente o utilizar pues otras empresas como nosotros por ejemplo donde formamos a gente para que entiendan ese rol o podemos ayudar a coger una parte de ese desarrollo y formar al equipo para que luego continúe hay muchas maneras pero lo que está claro es que hoy en día en cualquier aplicación empresarial cualquier aplicación mínimamente que vaya a llegar a un número mínimo de usuarios ya sea que no estás haciendo la web del zapate de tu hermano que es zapatero o tu amigo que está empezando a vender joyas o ropa por internet que quizá lo estamos haciendo con más pequeña escala si es una aplicación que vemos profesional entonces vas a necesitar ese perfil que no lo quieras usar pues tendrá unas consecuencias no pasa nada pero tendrá unas consecuencias que tus competidores probablemente pues sí que estén asumiendo de otra manera entonces bueno si no lo tenemos en la empresa ya estamos llegando tarde y que veamos que hay muchas maneras diferentes de implementarlo también y nada animaros a que le deis importancia a todo esto y muchísimas gracias a Eva por habernos acompañado la verdad es que como ha visto sabe un montón como siempre contando conmigo y ya está por nosotros nada más muchísimas gracias a todos y todos los que habéis venido y como veis os está avisando Erika por el chat de que hay más webinars y más virtual coffees que iremos haciendo por parte de Plain así que muchísimas gracias y hasta la próxima Eva muy bien gracias a todos adiós muchas gracias chao 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 chao